Con una inversión de 16 millones de pesos, la Secretaría de Gestión Integral del Agua entregó al municipio de Villa Guerrero la construcción de la obra de toma, línea de conducción y bombeo del manantial La Fuente, que llevará agua potable a los pobladores de la cabecera municipal. Todo el sistema está diseñado para suministrar 5 litros por segundo a 3,800 habitantes de la cabecera municipal de Villa Guerrero. El sistema incluye la instalación de un equipo de bombeo, un sistema de cloración, una cisterna prefabricada y una línea de conducción con una longitud de 10 kilómetros.